¿Cuál? Truchera La Quintero en Barbosa, Antioquia ¿Qué guayaba es esa? Esa es guayaba pera No tiene ese hijo Ahora yo la veo Eso se le come Nada más el cuerito Eso blanquito La cáscara Porque ya la semilla es muy Esa es guayaba Ese cuerito Está guayaba pera Ahora está guayaba Aquí es esa Gracias.